Hola, ¿qué tal? Soy Greco y te doy la bienvenida a nuestro canal Greco Finanzas. Y en este canal el objetivo es contestarte preguntas que tú tengas sobre tu economía familiar, que le llamamos finanzas personales, ya sea bienes y raíces, ya sea de préstamos, créditos, y más importante, cómo invertir en la bolsa de valores, que es algo que mucha gente no incursiona porque no sabe, no tiene la información, y no tiene familiares o amistades que invierta. Y lo primero que te dicen te desanima, es que es muy riesgoso. Bueno, el día de hoy tengo a uno de nuestros socios que invierte con nosotros, no sabía absolutamente nada, él estaba trabajando en una mina aparentemente muy contento, hasta que lo dejaron ir, pero empezó a incursionar. Él ya te sabía un poquito acerca de mí, y me empezó a seguir en las redes sociales, me contactó, y así fue como empezó de nuevo. Él se llama Alain García, es de la ciudad Navojoa, Sonora, México, que es una ciudad que yo conozco, y entonces él nos va a decir algunas cosas. Alain, ¿cómo te fue esta semana en la bolsa de valores? Cuéntanos. Pues, muy emocionado, muy emocionado, la verdad, porque por fin alcancé los 700 dólares de ganancia. Muy emocionado, y pensamos que vamos como... Bueno, ¿y cómo, qué fue después de estar fracasando, fracasando y no que te iba como querías, porque me estabas diciendo, ¿qué hizo la diferencia esta semana? ¿Qué hiciste diferente? Pues, después del webinar que tuvimos, puse más punto y empecé a dar todas las reglas que nos decían. Empecé a seguir las reglas de cómo comprar, cómo vender. Y, pues, más que nada fue ese... Me entusiasmé y puse en práctica lo que uno, cuando va iniciando y no sabe mucho, quiere hacer todo a la vez, pues, si no podemos, y nos salimos un poquito de las reglas. Y, pues, volví como volviendo, pues... Bueno, entonces... Bueno, entonces... ¿Cuál es un poquito esa trayectoria y qué ha pasado en años? Sí. Sí, gracias. Se me cortó un poquito la transmisión, pero me puedo volver a repetir la pregunta, por favor. Sí, sigue. Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo iniciaste? Ah, ok. Desde... Pues, yo inicié a medida de que me urgía hacer algo, porque realmente en mi trayectoria de la UF no sabía nada de cómo invertir, ni de banco, ni nada, ¿no? Y yo me empecé a preocupar, me empezaba a leer y a buscar información. Y no fue hasta que lo vi en una conferencia real. Lo encontré en YouTube, lo encontré en Facebook. Y hasta que un día me animé y lo quise contactar, porque dije, lo tengo que conocer. Y le mandé un mensaje por Facebook. Y yo creo que ese mensaje fue el que... De ahí ya está todo el demás. Me platicamos y ya después me empezó a dar seguimiento, vi más materiales. Ya me busqué los videos, después conseguí los libros. Y me empecé a emocionar y empecé a abrir confianza. Y desde ahí fue donde yo inicié a querer hacer esto. Y pues ahorita ya lo estamos haciendo. Entonces, lo importante es de que no tenías confianza porque no tenías conocimiento. No sabía. Bueno, ¿y con cuánto abriste tu cuenta? ¿Tu cuenta abriste en Estados Unidos? ¿Con cuánto empecé? Bueno, una vez teniendo yo ya mi cuenta lista en Estados Unidos y que pude hacer depósitos desde México hasta allá, inicié comprando un solo ETF, una acción que se llama BTI. Y en ese entonces me costó 136 dólares. Así fue como yo inicié. Inicié el noviembre, el 16 del 2018. Ok. Entonces, para ellos que no saben, lo que está hablando es que invirtió en una acción del fondo que invierte en el ESP 500, que son las 500 empresas de más capitalización en Estados Unidos. Ok. Y a través de 50 años ha dado como el 10%. Entonces, tú invertiste y te costó 136 dólares la acción, ¿correcto? Y esa acción, el día de hoy, el 2020, ¿cuánto cuesta y cuánto ha sido tu rendimiento en esa acción? Porque yo sé que el precio es invertido más dinero. Sí. En esa sola acción, ahorita el precio está en 157, con un 16% de rendimiento. Pero el precio más alto que ha tenido desde el 2018 hasta ahorita ha sido de 179 dólares. Ok. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente no entiende de los precios eso. Entonces, tu rendimiento en año y medio ha sido el 16%. 16%, sí. Ok. Quiere decir que en México está difícil de obtener eso. Sí, no, no. Bueno, entonces, ¿cuánto has invertido en total en tu cuenta y cuánto tienes ahora? Bueno, de mi capital total de inversión, de mi bolsillo, fueron 3,259 dólares. Y ahorita en la actualidad, esos 3,259 dólares han crecido a 3,967 dólares. Y con un 22% de rendimiento, pues viene emocionado porque estoy viendo los frutos y así es como estamos ahorita. Perfecto, muy bien. Entonces, de no saber nada, poco a poco lo único que ha hecho que le cuesta es seguir instrucciones. Porque quiere intentar todo. O sea, es como un bebé, ¿verdad? Con tanto juguete que tiene. Entonces, no le ha ayudado ese entusiasmo a él porque se desespera y comete, y la tendencia es no seguir las reglas y cometer errores. Pero, si tú sigues las reglas 2, va a salir bien. Y bueno, tenías algunas preguntas que me querías hacer. Así es, de cometer. Primera pregunta sería, ¿cuál sería, por ejemplo, ahorita que usted ya me ha llevado a mi proceso, y sabe bien mi situación, ¿cuál sería mi siguiente paso para avanzar más en esto? Bueno, lo primero es que sigas practicando en lo que aprendes, número uno. Segundo es que tengas el objetivo que tú quieres hacer, que quieres lograr hacia largo plazo. Y yo sé que también quieres lograr vivir de los intereses de la bolsa de valores. ¿Y cuánto puedes tener tú ahí? ¿Qué es tu objetivo? Ok, recuerda que te di una meta de $25,000 dólares que tengas ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces ya puedes dar, generar del 3 al 6, 7% mensual, y creo que puede ser suficiente. Pero yo lo que necesito saber de ti, o lo que tú tienes que saber, es cuántos son tus gastos mensuales para mantener tu casa, para mantener tu estilo de vida. Entonces, una vez sabemos algo, porque es lo primero que le pregunto a cualquier persona que esté incursionando en un trabajo, necesita saber cuánto, con un presupuesto por escrito, para, ok, ahora sí. Por ejemplo, cuando yo tenía mi trabajo hace mucho tiempo, incursioné en mi negocio, yo tenía que ganar $1,500 dólares, porque ganaba $1,000 dólares en mi trabajo, menos los impuestos que me quitaban. Entonces, tienes que decirme cuántos son tus gastos mensuales, y cuántos gastos mensuales, cuántos son tus gastos mensuales. Ahorita en esta época son alrededor de $500 dólares, con eso puro, ¿no? ¿De $500 dólares al mes? Sí, con eso. ¿No más $500 dólares al mes? Bueno, aquí en México es algo, con eso es con lo que vivimos. Allí en México, bueno, allí en México ni en Pénjamo es para vivir bien. ¿Ok? Yo ya te dije un día que necesitas pensar en dólares, no en pesos. No puedes vivir en México una vida como te gustaría tener en cualquier ciudad de México, y estoy hablando también en Centroamérica o Latinoamérica, si no ganas de $5,000 dólares para arriba. En todas las ciudades de México, porque entonces te encuentras limitado. Entonces, tenemos que alzar la manera de pensar. Entonces, es muy fácil. Sí, primero que todo, tu meta sube en toda vida, en verdad, en general, dinero que tú haces, invertirlo en los valores, llegar a donde te debemos de dinero. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿En 10 años cuánto dinero crees que puedas tener invertido? En 10 años, ¿no? ¿Cómo? En 10 años... No sabes. Quisiera, pues... Bueno, entonces, te voy a... Bueno, entonces, te voy a compartir, te voy a compartir la... Este... Déjame ver lo que te quiero... Compartir. Aquí está. Déjame ver si esta es. Porque un momento... Te voy a... Te voy a compartir... Te voy a compartir lo que le llamamos la... Una calculadora financiera. La calculadora financiera. Que está con el interés compuesto. Esto está en inglés, no importa. Vamos a decir que tú tienes... Tienes cero ahorrados. Vas a... Te van a dar el 10% en la bolsa. Quieres saber en 10 años cuánto tienes. Vas a poner 100 dólares mensuales. Tu objetivo es tener 400 mil dólares ahorrados. En 10 años no vas a llegar ahí porque vas a tener 20 mil 484 dólares. Tú aportas 12 mil dólares y tienes 8 mil 400 dólares en intereses. Estás muy lejos de los 400. Pero antes de seguir, te voy a poner aquí el 8%. Y mira lo que es. Perdón, este es el 18%. Sabía que estaba algo mal. Entonces, si tú con el 8%, mira lo que vas a tener. Son 18 mil 294. Entonces, ese 2% hace la gran diferencia. Entonces, si tienes el 10%, tienes eso. Ahora, si tú continúas por 20 años ahorrando ese dinero, estás hablando de 75 mil dólares. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué si es el doble del tiempo de 10 años, por qué de 20 mil dólares no dobló a 40 mil si es el doble de tiempo? ¿A qué le echas la culpa? No, pues ya es por el interés compuesto. Es el interés compuesto, por eso crece. Y la mayoría de la gente no entiende el interés compuesto. Entonces, a 30 años, perdón, a 30 años, tú vas a tener esa cantidad. Ahora, ¿te gustaría tener un millón de dólares? Sí, claro que sí. Ok, entonces, ¿cuánto tienes que ahorrar? Pues tienes que ahorrar 500 dólares. Perdón, 500 dólares tienes que ahorrar. Entonces, vas a tener un millón 130 mil dólares. Ahora, esto es lo mismo que tú vas a una agencia de autos, das un enganche y financias el auto. Con mensualidades o con cuotas, ¿correcto? Y te llevas tu carro y lo usas. El problema aquí en la bolsa de valores es que vas a hacer un depósito en una casa de bolsa con X. Pueden ser 500 dólares, mil dólares. En México puedes empezar con 10 mil pesos en una casa de bolsa. Pero aquí en Estados Unidos con 100 dólares. Pero yo le recomiendo a la gente entre 500 y mil dólares. Bueno, una vez ya abres la cuenta, ahora el millón de dólares no lo vas a tener hasta 30 años. Pero ahora ya sabes que tienes que conseguir 500 dólares. Si tú vives con 500 dólares, ahorrar 500 dólares al mes se te va a hacer bien difícil. Entonces, tienes un dilema. Si quieres tener el millón de dólares, ahora vas a tener que conseguir 500 dólares para ahorrar. Sí. Ese es el problema. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero no sabes lo que quieres. Crees que quieres, pero no sabes ahora cómo hacer. Y por eso me gusta usar esta herramienta para que la gente entienda. Entonces, tú tienes que proyectar cuánto vas a tener. Como todos lo proyectamos. Ok. Yo estoy seguro que en tu vida se te antojó algo y no tenías el dinero. Pero como lo querías, conseguiste el dinero. Así es. Ok. Entonces, ahora ya tienes una idea. Tienes que usar las calculadoras financieras que son herramientas que puedas usar. O sea, a mí se me hace, se me hace muy interesante que la mayoría de la gente cuando le enseño esa calculadora financiera no saben que existe. Y yo a mis hijos se los enseñaba desde que tenían 6 y 7 años. Y les enseñaba una vez al mes. Vamos a ver cómo crece el dinero, cómo crece el dinero. Bueno, ya tienes una idea, ¿correcto? Ya tienes una idea. Claro que sí. Otra de las preguntas, Reco, es ¿cómo minimizo mi riesgo al momento de invertir? No salgas de tu casa. No. Me estás preguntando referente a la bolsa de valores, ¿correcto? Referente a la bolsa de valores. ¿Cómo minimizar mi riesgo al momento de invertir? Ok. Entonces, en la bolsa de valores se minimiza el riesgo de la siguiente manera. Vamos a decir que tú tienes un portafolio de 10 mil dólares. Sí. Entonces, tienes que saber cuánto dinero vas a tener, cuánto vas a tener invertir en acciones. Como estás joven, yo te diría que el 80% lo tuvieras ahí o el 100% en acciones. Ya sea en acciones individuales o en los fondos de inversión, que te he estado diciendo, que tú estás invirtiendo en dos fondos, tres fondos de acción. Que viene siendo el ESP 500, que son 500 empresas. El NASDAQ, que son 100 empresas de tecnología. Y luego está el ARC, que son, que invierten en diferentes sectores de la economía, en diferentes sectores que están, y unas empresas que están interrumpiendo. Ok. Eso es primero lo que vas a hacer. Entonces, y de esos 10 mil, vamos a decir que solo tienes 8 mil dólares en esos tres fondos y el otro lo dejas ahí en efectivo. No lo mueves. Entonces, es una manera. Una persona que tiene 60 años, yo no le dijera que invertiera igual que tú. Yo le dijera que invertiera un 40% en acciones y un 60% que lo tuviera en bonos o en efectivo. Entonces, cambia porque tiene otra edad. Está bien. Es la manera que lo vas a hacer. Y la otra es, cuando va creciendo tu capital ya a 50 mil dólares, no vas a tener tres fondos. Quieres invertir aproximadamente en seis fondos. Redondeando. Entonces, eso es lo que minimiza el riesgo. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tienes? También creo que sí. Mire, ¿cómo me puede perjudicar eso? No, se interrumpió y no te escuché. Diga, nuevamente, ¿cómo me puede perjudicar no llegar a mi meta? ¿Cómo te puede decir? Es, tú conoces, te voy a explicar más o menos. Tú conoces al papá de alguien, la abuela de alguien, alguien en tu familia, que los hijos le tienen que ayudar a los padres a vivir. Sí. Bueno, eso es lo que va a pasar. Y en México es, y en México y Latinoamérica, eso es muy frecuente. Los hijos tienen que ayudar a los papás. Hay mucho mexicano que vive en Estados Unidos que manda dinero a México. que son alrededor de 20 billones de dólares, 20 mil millones de dólares anuales, que es el siguiente ingreso de la economía mexicana. Ah, sí. De toda la gente mexicana que sus papás viven en México. Imagínate. Ajá. Perfecto. Ah, sí. Otra pregunta, Diego. Sí, dígame. Entonces, básicamente, lo que te estoy diciendo es, necesitas tener un millón de dólares para cuando llegues. Así es. Yo lo logré, yo logré más que eso en 11 años cuando empecé mi negocio. Sí. Muy bien. Y otra pregunta que tengo. Otra pregunta que no tiene. El tiempo. Un portafolio sano, ¿cuál sería? Ok. Un buen portafolio en la bolsa de valores, sí. Vamos a suponer que tú tienes, una diferencia es cuando tienes poco dinero, no puedes, pero te voy a decir cuando una persona me llega, por ejemplo, el viernes, me habla una persona y tiene 150 mil dólares. Entonces, el objetivo es invertir en seis fondos. Entonces, va a invertir la mitad de ese dinero en esos tres fondos que te dije, que estamos invirtiendo, y los otros seis, o los otros tres fondos, los va a invertir, por ejemplo, en bonos, en bienes y raíces, un poquito en oro. O sea, ese 50% de portafolio, que es un 100%, digamos, lo vamos a dividir entre tres o cuatro fondos, para minimizar eso. Entonces, un poco de bienes y raíces. Ok. Vamos a invertirlo en compañías más pequeñas que crecen más. Ok. Ok. Vamos a ponerlo en bonos, donde te va a dar un 4 o 5% para que estabilice más ese dinero. Y luego, otro fondo que acciones que pagan dividendos, para que puedas vivir de los dividendos. Ok. Entonces, pero mira, si tú tienes, si tú tienes 150 mil dólares en tu portafolio, y quieres vivir de ese portafolio, y te da un 10%, son 15 mil dólares al año. Divídelo entre 12, y te está dando un poco más de mil dólares al año. De ingresos. Pero si tienes un millón de dólares, que te esté dando 50 mil dólares, vamos a decir, un medio millón de dólares, que te está dando el 5% anual, son 25 mil dólares, estando 2 mil dólares mensuales. Una vez, una vez ya tienes un portafolio, no puedes sacarle más del 4% anual a ese fondo. Porque si no, te vas a comer el capital. ¿Está bien? También, las preguntas es, en tus libros, escuché mucho de la cuenta de emergencia, de tener una cuenta de emergencia. ¿Esa cuenta de emergencia la puedo tener en la bolsa de valores? ¿O la necesito tener? Abajo del colchón. En otra parte. Muy bien. Abajo del colchón, ¿por qué? ¿Qué si los bancos te cierran? ¿Ok? ¿Ok? No sabes eso. Siempre debes de tener dinero en tu casa. Yo, por ejemplo, para decirte, o sea, tú sabes, la vida es más cara aquí en California que allá. Entonces, la idea es que tengas 3 meses de lo que te cuesta vivir mensual. Si tus gastos mensuales son 500 dólares, por 3 meses, tienes que tener 1,500 dólares ahorrados. ¿Ok? Luego, lo quieres llevar a 6 meses, son 3,000. Luego, lo quieres llevar a 12 meses. Luego, lo quieres llevar a 2 años. Luego, lo quieres llevar a 10 años. Y luego, lo quieres llevar a 20 años. ¿Ok? Bueno, yo tengo, desde que tenía 37 años, sin la necesidad de trabajar. Pero sin comerme, sin comerme mi capital. Porque mi negocio me da a generar muy bien. Entonces, yo todo lo que hago, lo invierto, lo invierto. Y otra cosa, lo que tenemos que hacernos es protegernos de los impuestos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengas? Sí, otra pregunta, Greco. Mire, de mi, también usted habla ahí de, ¿de qué? ¿Cómo hacer un presupuesto en el hogar? Eso a mí me da. ¿Qué porcentaje de ese presupuesto, o de mis ingresos, cree usted que sea conveniente para iniciar, para empezar a orar, para meterla? El hombre, el hombre más rico de Babilonia me dijo, que lo leí en el 72, se lo recomiendo a mucha gente, le entras por un oreja y le sale por la otra, porque no están acostumbrados. Entonces, te dice, ahorra el 10% de lo que ganas, empiezas a pagarte tú primero, y luego le pagas a los demás. Esa es la regla, el 10%. Y luego ese dinero, quieres tener tres meses de liquidez. ¿Y por qué liquidez es importante? Para que no le tengas que pedir dinero a nadie, cuando tengas una emergencia. Cuando tú compras un carro, ¿con cuántas llantas viene? ¿Para qué es la quinta llanta? Es la extra. ¿Para qué? Por si te ponchas. Ah. Por si te ponchas en la carretera. Vas en la carretera, se te poncha la llanta, que vienes una emergencia, ya tienes la llanta extra. Así es. Entonces, si te corren del trabajo, ¿de dónde vas a sacar dinero para...? ¿De la cuenta de emergencia? La llanta extra. La cuenta de emergencia para eso. La llanta extra. Así es. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿ya te quedó claro un poco mejor lo que estás tratando de hacer? Sí, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho por esta entrevista. Y a ustedes que nos están escuchando, les sugiero que se registren acá abajo, en el canal. Se te avise cuando alzamos otra entrevista o yo alzo otro video sobre la bolsa de valores. Que si te interesa, vas a aprender sobre eso. Y recuerda que hagas like para que más personas empiecen a interesar en este canal y puedan beneficiarse de la información que vamos a pagar. No solo en estas entrevistas, pero también por los videos que estamos alzando. Y recuerda, tú puedes tener éxito si controlas la economía de tu casa. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!